La pelota del Pollo, la pausa y el pase para Ramírez Iván, que extiende el fútbol al carril derecho para Moreira, que está cansado. Moreira que toca para Romírez. Ramírez la filtra bien para el Pollo. Se viene Libertad del Pollo, va a rematar y está jugada individual. Gol de Libertad, Jorge. Jorge el Pollo, Ricalde se vino del banco de suplentes para traer la solución al equipo de Salabria. La jugada sobre la derecha se metió al área, se enredó con los defensores, pero no claudicó, no la perdió y sacó el disparo cruzado al poste derecho. El arquero Manguera para el primer gol en este partido en el Monumental de Barcelona. El primero es el campeón del fútbol paraguayo de Libertad que quiere ser el primer equipo paraguayo en ganar en esta Libertad ahora en 2015. Lo firmó el Pollo, Ricalde. Libertad consiguiendo un triunfo vital de visitante en Guayaquil por el grupo 7, Libertad 1, Barcelona 0. Y si señores, yo soy el Numa, soy el sello del corazón. Y lo pedía a los 30 minutos del primer tiempo, te decía necesita un hombre que desborde por el sector derecho porque Libertad lo tenía, González quizás, pero no es el indicado. Trello no estaba haciendo mucho porque Trello realmente es un jugador que pelea pero que no le da lo que necesita Libertad. Golazo de Ricalde que festeja al estilo Cristiano Ronaldo mostrándole abdominales. Momento del gol. 33 minutos, segunda etapa. Amarilla para el Pollo y por el fetejo. Estiro libre quemante la última del partido para que lo iguale Barcelona, se refugia en su área Libertad. Esto es peligrosísimo. Ya solamente queda este tiro libre y después concluye el partido y será victoria de Libertad. Alemán la va a mandar frente al vértice del área. Está ubicada esa pelota, la va a mandar cerrada con rosca. Ojo con este mío, vale, vale el disparo y el rechazo y es final o no del partido. Sí señor, final, final, final. Se ha terminado el partido en Guayaquil. Ha ganado Libertad, por fin podemos decir que ha ganado un equipo paraguayo en esta Copa Libertadores 2015. Libertad de visitante y un triunfo vital en esta Copa. Libertad derrotó Barcelona por 1-0. Relato Andrés Rolón.